Por medio del botón de auxilio, una persona reporta que acaban de ser asaltados en el transporte público. Se analizan las videograbaciones y se observa el paso de los sujetos referidos circulando en una motocicleta. Enseguida, se aprecia el momento del evento. Los responsables huyen del sitio, les dan seguimiento en video y minutos después los localizan en tiempo real. Se informa su ubicación a los elementos policiales en campo y de inmediato llegan al lugar. Realizan la detención de los sujetos ya que fueron reconocidos por las víctimas y son trasladados al Ministerio Público. Se recupera el monto robado y se asegura la motocicleta involucrada.